Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales y lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETA. Como siempre, el arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage. Es otra de las mujeres que vamos a homenajear en este programa de Simplemente Corrientes, enmarcado en el mes de la mujer. Se llama Silvia Montes, ocupa un cargo gerencial dentro de Cablevisión Corrientes. Por supuesto que sí. Bueno, en realidad nosotros en Cablevisión tratamos de que todos los meses sean especiales para nuestros clientes Pero este mes principalmente para nuestras clientas. Estamos dedicándonos a full a ellas. La programación es encarada a nuestras clientas Y bueno, empezamos con una van premier exclusivo y tratamos siempre de que se sientan homenajeadas con nuestra pantalla Con muchos canales para la mujer además Siempre la programación trata de darle principal foco a la señora de la casa Y bueno, este mes especialmente en general todos los canales se dedican a ellas ¿Cuál es tu función acá dentro de Cablevisión y cómo es trabajar con tantas mujeres? La verdad que es muy placentero el ambiente de trabajo que tenemos. Tratamos siempre de que este sea nuestro segundo hogar De sentirnos como si estuviésemos en casa. Fomentamos una amistad más allá del trabajo Y tratamos de que la gente se sienta así, de que el cliente se sienta como si estuviese en un ambiente de amigos En un ambiente muy especial además, atención al cliente porque están en vidriera, porque tienen que estar con una sonrisa para el contacto con el cliente Sí, pero es más fácil cuando se hace con gusto. La verdad que nosotros sentimos mucho gusto en hacer lo que estamos haciendo Roxana Así que sabemos que nos debemos a los clientes y lo hacemos con ganas ¿No es la única sección de Cablevisión en la que hay mujeres también al frente? No, si bien no somos muchas, sí, hay otras secciones y hay otros lugares dentro de nuestra subregión en los cuales tenemos mujeres al frente, sí ¿Novedades del mes de marzo en cuanto a formas de pago? Como siempre tratamos de fomentar más que nada por la facilidad que representa en el cliente el pago con débito automático Y además este mes para los clientes que se suscriban tenemos promociones especiales de descuentos, no solo en el abono mensual sino en los costos de instalación Y como decías, un mes especial porque hace poquitos días, el 6 de marzo fue además tu cumpleaños Sí, eso muchas veces no es tan especial pero sí, cuando pasan los años viste que hay que resignarse Gracias Silvia por recibirnos, gracias por la buena onda Gracias a vos Roxana, como siempre Gracias